Manuel Cohen, diputado, 2014-2019. Con mucha fuerza, dedicación, por su circuito, el corazón. A ese líder anhelado, por mucho tiempo esperé, es el mejor diputado, en la historia del Chitreo. Vamos con fuerza, Manuel, no parece trabajar, por el circuito 6-1, para volver a ganar. Este 4 de mayo, para volver a ganar, vota Casillas 5. Manuel Cohen, tu diputado, José Domingo, presidente. El presidente de Panamá. ¡Bravo! ¿Cómo se llamaba su esposo? ¿Cómo se...? Juan Antonio. Juan Antonio. ¿Y usted lo quería mucho? ¿Cómo no? Claro. Yo no lo hubiera querido, nunca soco de él. Ajá. ¿Cuántos hijos tuvo usted, mamá? Me adoraba. Sí, ¿no? Mamá, ¿cuántos hijos tuvo usted? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Tienes? Ajá. ¿Cuántos? No, como diez. Diez, sí. Sammy Sandra, a Sergio le gusta. ¡Ajo! Ahora usted o yo, el discurso nuevo que se llama El Baile de la Coneja. Ese no lo escuchamos. ¿Y que se lo pongan? Ese no lo escuchamos. Bueno. A él le gusta mucho Sammy Sandra. Buenas noches, pues cuídese mucho. Yo no voy a seguir trabajando, pedir votos, porque ya aquí sé que tengo asegurado los votos. Totalmente. Es una vista especial. Sí. Porque usted no va a hacer cualquier... Así que, bueno, muchísimas gracias y que siga viniendo. Muchas gracias. Vamos a pasar acá después. Le vamos a traer unas cositas, ¿oyó? Y gancho al cinco. Y gancho al cinco. Bueno. Que Dios la bendiga. Gancho al cinco. Bueno. Marca la casilla cinco. Vamos a domingo arias. Vamos por cinco años más.